¡Ay! ¡Sí! ¡Es medio rara! ¡Piso! ¡Me veo muy temida! Hey, Dad. Where another girl broke up with me. What happened this time? Where she keeps saying that I keep saying that everything's her fault. And I said, hey, listen. I'm not saying that everything's your fault. I'm just blaming you. And there's a huge difference. There is a huge difference. I can't. Sorry, Mr. This is cucumber. Family. Cucumber. Cairo. You know Cairo family? Yes, Cairo family. This is my Cairo family. This is Chiara family. Gurkha family. Yeah. You know family? Yes. I see them. I am very sorry, Mr. I am very sorry, Mr. I am very sorry, Mr. I am very sorry. Mr. I am very sorry, Mr. Okay, Madame. Yes, Mr. ¡Gracias! ¿Qué está pasando? ¡HAPPY NEW YEAR! Are you mad? Say something ! I just cleaned this entire bathroom. this is the bathroom mom, what do you have to say to people who say your mother never gets out of the couch first of all, I'm retired second, I'm chilling and third of all, there's a pandemic ¡Toma es un momento! ¡Mami! ¿Vale? ¡Mami! ¿Por qué? ¿Toma? ¿Por qué? ¿Por qué te preocupes de la madre? ¡Mami! 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 ¿¡Mami! ¿¡Mami? ¡Mami! ¡A catsupar a la que ha! ¡No, no, 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 no! ¡Ay di mole! ¡Chicolata chiquita! ¡Chiquichiquitita! ¡Niei! ¡Oh my god, ¡es massive! ¡Maya que escor! ¡Ya que no voces! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! Unfortunately, it's the middle of winter and I live on the East Coast, so I have to use my bathtub to show you, but check this out. All right, so I got my backpack on to simulate the tank. So, the reason that we fall backward out of the boat is because if we fell forward, we're still in the boat. Where are you going? You're lost. Dollar Tree headset. So free. Freer than a public restroom. You're literally dog water. Zero PR. Earnings check. Oh, wait. Do you have none? I- Are you mad because I told you to be gentle with Maggie? You need to be gentle with the puppy. Right? Ivy, let's go inside. Let's go. I'll see you next time. Yung mga finibidyoan. Hindi kita binibidyoan. Ang dilim kasi. Kumanan ako. Oh, kumanan ka. Dumiretso ako. Oh, dumiretso ka. Tapos kumanan ako. Oh. Sabi yung kanan. Dating kanan, diba? Oh. Diretso kanan. Oh. Mali mo pare. Bakit? Kasi kumanan ako eh. Oh. Asa ko siya mo. Oh. Resensya ka ba? Oh, bakit? ¿Por qué me hubiera un pelotón? ¿Por qué no hay un pelotón? ¿Por qué? Daddy He jugado ¿Por qué? He jugado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguna salió? ¿Por qué? Chauve chau i amy i amy i amy i amy i amy seo a y entonces el rompió y ella se ha sacado. y entonces la mamá me ha sacado a la boda. ¿Y eso es la mamá? ¿Has ganado? No. No me hagas, me había visto. Mamá. ¿Quién lo pagamos? El pasco, la envelope de la plata. Y luego, me haces en la parte. No me haces, no me haces. No, 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 no. No, 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 no.